Hola, mi nombre es Salmadri y bienvenidos a un nuevo video Hoy presentamos Un vlog Con los que van allá Por allá La primera que va el Luisa, la segunda de Camisa Azul Esmal La segunda de Camisa Azul Esmal A Camilo que empujó a mi prima Manuela Cuando enamoran a Camilo con el amor Y el de la gorra es Maya Es que yo iba trotando, ¿cierto? Para llegar allí al lago O sea, más para arriba Pero más para arriba Entonces Camilo y Maya pararon Entonces yo también paré Y esta que iba atrás mío Pero no pare y se dio acá en la espalda Y se cayó Y me torció el pie Y se torció el pie la pobre Una prensa era, fue sin culpa Fue sin, sin querer, queriendo Buenas, Juan Cap Hola, Maya Hola ¿Todo bien? Sí, sí Bueno, vamos a ver y esto esto es el mejor café del mundo lo tenemos aquí aquí al lado ya tengo una mata de café otra de café otra de café y apenas a colocan apenas está verde y si es el mejor café del mundo del mundo primera selva entonces comenzó a cantar nada y con ya para que tú eso no ese árbol está bacano pues no sé si usted es la gran velas rositas las flores rosadas yo creo que si las ven no no vamos y pasa este mes no hay evento así de la lucha libre la tiana y como se llama eso no hay pepper viewers si no hay pepper viewers de la wwe en este mes pero hay sólo uno nomás que es la ceremonia el salón de la fama y el 2 de abril es el evento más grande de lucha libre en el mundo es rosamania 33 va a estar más bacano que rosamania 32 porque recordemos que rosamania 32 tuvo 101 mil 752 espectadores es el primer evento que ha tenido de deporte que ha tenido más espectadores en el mundo que rosamania este año el del 2 de abril venza en espectadores a rosamania el año pasado acuerdense vuelvo y le digo a rosamania el año pasado estaba con 101 mil 552 o 752 espectadores pero que como el estadio de la florida es grande entonces vamos a esperar un niño de hormigas y por acá hay hormigas me gustan los niños de hormigas y como forma de volcán porque me acuerdan a la película de esos hormigas azules que le ven de cosechar comida para los altamontes entonces me gustan pero no me gustan cuando me pica cuando sandía a la orden la sandía para la orde la sandía a oscurtos miles dos por dos mil nomás dos por dos mil a la hora que compran ¿Quién compra? ¿Dónde la lavadora? ¿Dónde lo toro? ¿Por qué hice lavadora? ¿Por qué hice lavadora? ¿Vendiendo la sandía? ¿A la orden? Estoy vendiendo sandía, muchachos ¡Yay! 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 ¡Ya va a comenzar a llover! ¡Ya va a comenzar a llover! ¡Ya va a comenzar a llover! ¡Y nosotros apenas en camino! ¡Ay! ¡Y yo con el palito! ¡Y las sandías pues ya las regalamos! ¡Ya! ¡Ya! ¡Por allá! ¡Esa taja nebrina! ¡Está lloviendo! ¡Gracias! ¡Lo冬 S please! ¡KI! ¡ESA su quickly! ¡Up 비 bien que lo llaman! Voyzelf Voyzelf ¡Yay! Vca Enatelli Super 1 las gomitas son mi fascinación delicioso pues a mentira me ir a palestina pero pa y las cortamos el viaje aquí en esta cabaña ya no quieren ir a palestina oye 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 si ya no queremos ir a palestina obvio si o no si no ya para que ya porque la mujer que yo mas quiero pereza tan perezosa lo viendo oye esto aqui es todo fresquito nunca había estado una parte como tan fresquita como esta pues yo tambien tengo mierda miralo haz que ese es el pro l Perico, perico No llegas ni a la mitad Eso corto Que te cubren Ay Te pones Te pones la boca Aquí el cuello Buenas tardes señores Hoy tenemos que ser muy sinceros Porque con este Con este mundito que apenas tenemos hoy Que verdad que era hombre Es fatal Terminamos Pues se me descargó el celular Entonces no les pude grabar más O sea la de hoy día porque no fuimos Pues no les pude grabar El retorno a Chinchina No les pude grabar el retorno a Chinchina Pues porque ya se me había descargado el celular Y entonces Entonces los últimos videos Que el mío se me descargó Y los últimos videos que hice De Snapchat ahí Esos fueron hechos Con el celular de Kelly Y bueno y este fue el video de la semana Así que por favor suscríos en la parte de aquí abajo Si les gustó denle like Y síganme en todas mis redes sociales Si con la parte de abajo les dejan el link Aquí ven y me sigan Chao chao Se me olvidó decirles algo Para los que estén desparcheados El martes El martes 21 de marzo Les voy a hacer una invitación No mentiras Los que están desparcheados el martes Entonces Pues van a este evento Que van a ser acá en Chinchina El 21 de marzo Y dice así Chinchina territorio vial seguro Te invita al gran ciclo paseo Y actividad cultural Que se realizará este 21 de marzo O sea el martes Salida del paseo 5 pm O sea 5 de la tarde Desde el polideportivo Rincón Campestre Actividad cultural 6 pm Parque principal Invitado Tai El genio O sea ver como Una especie de concierto allá En el parque O sea en el parque principal El parque de Bolívar Principal Y para los primeros 100 Ah en esta En la salida De ciclo paseo A las 5 pm En el barrio Rincón Campestre A los primeros 100 Se le dará Un kit Un kit Para la bicicleta Me parece que es un casco Unas cositas que es un bancreo ¿Qué es eso? No sé Estoy bien Entonces para que se animen El martes Y vayan Y disfruten este Ciclo paseo Y demás Que va a ser por todo El municipio de Chinchina Pues acá dice Salvemos vidas En la vida Entonces con el hashtag Que no sea la última vez Espero que vayan Y disfruten este Esta salida De ciclo paseo Acuérdense El 21 de marzo Martes 5 pm Y festividad cultural 6p Ahora si Chao